¡Hola a todos! Yo soy Cerso y hoy vamos a estar jugando en el mejor parque de atracciones de Roblox. Vamos a subirnos a un montón de montañas rusas, pero antes chicos, quiero recordarles que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Y también que si van a comprar Robux, usen el código CERSO en la tienda de Roblox para estar apoyándome a mí, a Cerso. Así que vamos a empezar. Tenemos acá la primera montaña rusa que se llama Misión Mainframe, que si venimos acá podemos entrar a la cola. ¡No la vi la montaña rusa! Yo lo único que hice fue venir hasta acá porque dije, ok, esto pinta bueno. Estamos en la fila, como ven. ¡Miren el pelo raro que tiene ese señor! Y ahí es donde se acerca el carrito donde nos va a tocar nuestro turno, ¿verdad? ¿Podemos avanzar? ¿What? ¿Vieron cómo se fue esa? Bien. ¡Oh, es que estamos montados en la montaña rusa! ¿Por qué no tengo cabeza? ¿Por qué no tengo cabeza? Ok. Es bueno verlos a todos. La misión de hoy es la siguiente. Dice, entren en el campo solar del enemigo y después encuentren y destruyan la computadora principal. Dice, los chompers... Los chompers, o sea que los malos son chompers. No van a saber ni qué les pegó. ¡Vámonos! ¿Aquí es donde empezamos? Donde vimos que las luces titilaban, ¿no? Ahí van las luces. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¿Dónde estamos? Ok. Que giramos. Bien. Dice, el enemigo sabe que estamos aquí. ¡Hoy está el enemigo! ¡Vamos! Los escudos deben protegernos por esta misión. Ok. Sigan navegando alrededor de la estación. Ok, vamos a seguir navegando. Igual no podemos salir de la vía. Vamos a encontrar la computadora principal rápidamente. Ok. ¿Aquí hay que bajar? No. Venimos por este lado. Da la vuelta. ¡Oh! Que me estoy mareando. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Da muchas vueltas esto! No sé ni dónde estoy. ¡Oh! ¡Que me están disparando! ¡No se están disparando! ¡Dice, esperen! Estoy tomando algunas lecturas. Hay un lugar de energía alrededor de aquí. Ok. Sigan mirando. Ok. ¿Tenemos que buscar un lugar de energía o qué? Por ahora nos siguen disparando nada más. Bien. Seguimos girando. ¡Está todo muy oscuro! ¡Oh! ¡Esta es la computadora! ¡Dispárenle! ¿Qué? ¡Que el carro le dispara! ¡Explotó! Ahora salgamos de aquí antes que este lugar explote. Ok. ¡Uh! Está explotando todo. Hay fuego. Sigue explotando todo. Está muy bien hecha esta montaña rusa. Agárrense fuerte. Los estamos teletransportando a casa. Ok. ¿What? Bienvenidos de vuelta a tripulación. Por lo que hicieron, pudimos romper la computadora principal y sus planes de destrucción. Eh, sus planes fueron destruidos. Misión completada. ¡Wow! Estuvo buenísima esa montaña rusa. Ok. ¿Podemos bajar? ¿Y ahora? ¿Hola? ¿Alguien me ayuda a bajar de acá, por favor? Ahí bajamos. Bien. ¿Podemos ir a otra montaña rusa? Vamos a ir a los ojos de gato. ¿Ojos de gato? Perfecto. Hay que ir por acá, ¿no? ¡Sí! ¡Eh! Yo me voy a colar en la línea. Tengo que estar adelante de todo. ¡Vamos! ¿Por dónde se entra? Me imagino que acá vamos a empezar a hacer la línea. Hay un montón de gente que está viniendo. Bien. Entramos. In line for cat eye. O sea que estamos en línea para el ojo de gato. Tenemos que esperar a que pasen todas estas personas. ¿En serio? ¿No nos va a tocar ahora? O sea, parece algo muy Indiana Jones esto, ¿no? Por los símbolos en la pared, el disfraz del señor y todo. ¡Da! Tenemos que ir de a uno, por favor, que no se llene. Se llenó, ¿verdad? Tenemos que esperar al próximo. ¡Me cago en todo! A ver si van avanzando, por favor, más rápido. Que me quiero subir a la atracción. Que yo pagué mi entrada, ¿eh? Yo pagué mi entrada para poder subir acá. Ahí se va esa montaña rusa. ¿Vendrá otra ahora? Son las 3 de la mañana en el juego. Estamos a las 3 de la mañana. No. Ya saben que nunca tenemos que estar a las 3 de la mañana en estos lugares, ¿no? Porque si no, cosas malas suelen pasar. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¡Señor, ¿dónde está Cerso? ¡Estoy en una montaña rusa! Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a entrar. En esta sí entramos. Ah, que son de a 1. Pensé que eran de a 2. Ok. A ver si empieza esto. Dice, hay un tesoro oculto. O sea que hay un tesoro escondido por acá. Dice, la leyenda cuenta que se llama el ojo de gato. Ok. Esto debe ser donde está escrito eso. Y tenemos que encontrar el ojo de gato. Hay un señor pelón ahí con mucha barba. Subimos. No me gusta cómo se siente este lugar. Dice, me está dando escalofríos. Ok. Si a vos te está dando escalofríos, no te imaginás a mí que esté sentado con mi culo acá en este asiento. Bueno. El señor ese no nos dijo nada más. Sigue subiendo. Sigue subiendo por la arena. Bien. A ver. Ahora va a caer, ¿verdad? Ahora va a caer. O sigue subiendo. Bien. Bajamos un poquito. Siento que estamos en el camino correcto. Ok. Entonces se supone que por acá tiene que estar el ojo de gato. Lo vamos a encontrar dentro de poco. Ok. Vamos. ¡Todo el mundo! ¡Cuidado! ¿Cuidado con qué? Tenemos una situación peligrosa adelante. ¿Cuál es la situación peligrosa? Ahí hay una momia o algo así parecido. Giramos. ¡Ah! ¡Esto que está roto! ¡Que caímos bien! Seguimos dando vueltas. ¿Cómo no se marea la gente en estas cosas? No se ve nada. ¡Oh! Bien. El gato. ¿Lo vieron ahí el gato? Bien. Vamos bajando. Una cabeza. Seguimos por acá. Bien. Volvemos a bajar. Otra vuelta porque está todo violeta. Había una momia ahí. No me jodan. Yo la vi a la momia. ¿Y esto? ¿Nos va a teletransportar o algo así? ¡El ojo de gato! ¿Lo puedo agarrar? ¡No lo puedo agarrar! Quiero el ojo de gato. ¿No lo puedo agarrar? Por favor. Necesito eso. ¡No! El gato súper enojado. ¿Lo vieron? A ver. Sigue para adelante. ¿Pero lo agarramos o no? No entiendo. ¡Wow! ¡Que suba a la pared! ¿Qué? Esto rompe las leyes de la física. ¿Otra pared más? ¿Cómo es posible que suba así por la pared? ¿What? Oh, un cadáver. Hola, señor. ¿Por qué se murió? Porque no se agarró de la barandilla, ¿verdad? Unos ojos rojos. Muy rojos. Bajamos. ¡A toda velocidad! ¡Vamos! Estamos yendo súper rápido. Nos tenemos que escapar de acá. Pero no sé si agarramos el ojo de gato ya. ¡Miren! ¡Están de vuelta! ¿Quiénes están de vuelta? ¡Buenas noticias! ¡Ah, que ya salimos! Escuché que encontraron el ojo de gato. ¿Pero lo agarramos o no? Maravilloso trabajo. Ahora descansen un rato. ¿Y el ojo de gato? ¿Por qué no lo tenemos? Vamos a ir a otra. El ojo de gato. Esto. Una mina. A ver esta mina. A ver si puedo correr. ¿De acá puedo correr? ¡Sí! Estamos corriendo. Estamos corriendo. ¡Uh! ¿Por qué está tapeada la mina? O podemos pasar igual. ¡Sí! Quiero entrar. Estoy primero en la... ¡No! Hay un montón de gente. ¿Por qué en estos juegos siempre hay tanta gente? Tanto en Roblox como en la vida real. Bueno. Me voy a poner a ver un video de YouTube de Cerso. Mientras me voy a acomodar acá en la línea. A ver Cerso. ¿Qué video subiste hoy? Más vale que ustedes también todos los días vean si subí video y qué video subí. ¿Eh? Ahí. Ajá. ¡Uh! Qué lindos videos que subió Cerso. Vamos. Todavía no empieza esto. Ok. Los estamos enviando para abajo. ¿Dónde estamos? Estamos en un ascensor. ¡No! ¿Qué explotó ahí? Está explotando todo. Bueno. Esto no debería ser peligroso. Estamos en una mina. Atrapados. Ok. ¿Dónde están las minas? Dicen. ¡Ah! ¡Que caemos! Se abrió la puerta. Vayan de vuelta para arriba. ¿Qué? Tenemos peligro abajo. Ok. Vamos a subir. Hablé demasiado rápido. ¿Demasiado rápido de qué? Los estamos sacando ahora. ¡No! ¡Que cayó todo! Estamos en la mina. Ok. Agárrense todo fuerte. La explosión rompió el ascensor. ¿Por qué subimos y bajamos? ¿Por qué estamos subiendo y bajamos? El equipo de emergencia está haciendo su trabajo para rescatarlos. Bien. Baja, sube. ¿Y ahora? Dice agárrense. Estoy detectando algo extraño. ¡Oh, por Dios! ¡Sáquelo de aquí de ahora! ¿Nos empujó para arriba? ¿Qué es eso? ¿What? Menos mal que están a salvo. Vamos a ayudarlos desde aquí. Nos vemos. ¡Ya está! ¡Esa era la montaña rusa! ¿En serio? ¿Nada más? Vamos a tener que jugar otra. ¿Y este? Una mini atracción, dice. A ver si podemos entrar rápido. Sí. ¡Ah! ¡Que yo estoy arriba! Que yo estoy arriba. Están muy bien hechas las montañas rosas igual en este juego, ¿eh? La verdad que están muy bien hechas. ¿Y ahora? Sube. ¡Ah! Esta es la que gira y va subiendo y bajando, ¿verdad? ¡Oh! Ahí bajó. Bien. ¿Y ahora? Vuelve a subir. ¡Gira la cabeza! ¡Es un dragón! ¡Es un dragón esto! ¡Oh! ¡Es un monstruo! ¡No sé! ¡Oh! ¡Estamos girando! ¡Hola! ¡Veas tu mano, chica! ¡Por favor! ¡Que tengo miedo! Bien. Va girando. Va girando. ¡Oh! ¡Abre y cierra el ojo también! ¡Es buenísimo! Vamos. Bien. Sí, hay que... ¿Qué tienen? ¿Tienen boca los carritos adelante? ¿Tienen boca gigantes? ¿Qué está escupiendo? ¿Agua o algo así? ¡Oh! ¡Que se mueve! ¡Que se mueve un montón! ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando! Baja y sube, miren. Baja ahí. Sube. ¡Bien! ¡Oh! ¡Vuelve a bajar! Que eso me marea, ¿eh? Que me está mareando, ¿eh? Que voy a vomitar. ¡Voy a vomitar! ¡Me van a hacer vomitar! ¡Por favor! ¡Dejá de moverte tanto! No puedo saltar de la atracción y caer en el agua directamente. Eso me encantaría. ¡Ay! ¡Que se sigue moviendo! ¡Bien! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es buenísimo esto! Y ahora se frena, ¿verdad? Está girando. Ah, ¿qué? Sí es girando. Y ahí se frenó. ¡Muy bien! ¡10 de 10 la atracción! ¡10 de 10! ¿Hay más atracciones? Porque esta era la mini. Y esto casual. Queda una sola. A ver si no es muy lejos. Si no, es muy larga esta. Ahí tenemos una trabajadora. ¡Bien! ¡Ah! Tenemos que esperar. Somos los últimos. Tenemos que esperar que venga otro para poder entrar. Dice, coleccionan las cabezas ocultas de los conejos. ¿Va a haber conejos acá? ¿En serio? ¡Bien! ¡Nos subimos a la atracción! Estoy solo. No estoy con alguien que tiene una cabeza rara. ¡Estoy con un fan! ¡Estoy con un sub! Perdón, Cerso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde son las minas? Siguen preguntando dónde son las minas. ¿Por qué preguntan eso? Ok. Esto se está moviendo. ¿Por qué hay una araña ahí en su vida? ¿Alguien me puede explicar por qué hay una araña? ¡Oh! ¡Miren las paredes! Nos estamos moviendo. ¡Un conejo! ¡Lo agarré! Tenemos que ir agarrando a los diferentes conejos. Agarré el otro. Bien, gracias a todos por venir. ¡Es un conejo el señor! No hay ningún conejo más por acá, ¿no? Hoy estoy testeando mi máquina. Dice, es una máquina del tiempo. Ok, pero no se preocupen. Los voy a estar vigilando. Ok. Disfruten y estén seguros. Ok. Otro conejo. A ver qué secreto nos da. Me gustaría saber si agarro a todos los conejos qué es lo que nos da. Bien, sigue subiendo. Sigue subiendo. Acá tenemos un puente. Esto sigue subiendo. Sigue subiendo todo el tiempo. Victoria dice ahí. ¿Por qué? Ok. ¡Ahí hay otro conejo! ¡Lo agarré! Pensé que lo había perdido. Tengo que prestar mucha atención a los conejos. ¿Y ahora el auto? ¿Qué pasa con el auto? No se puede... ¡Ah, se le rompió el auto al señor! Ahí me di cuenta. Es que estoy más viendo dónde están los conejos que otra cosa. No se preocupen. Él va a estar bien. Miren esto. Parece que otra creación está apareciendo. Ah, son creaciones de él. Estamos viajando en el tiempo de creaciones de él. Ahora estamos entrando a un juego viejo. Dice, se llamaba El Templo. El Templo. Ok. ¡Exploradores! ¡Cuidado con la bestia! ¿Qué bestia? ¿Va a haber un monstruo encima? Bien. ¡Oh! ¡Ahí está la bestia! Y ahí está de vuelta. Dice, oh, eso es raro. Nunca había visto eso. ¡Oh, por Dios! Tengo un mal presentimiento. Que salió de la pared. Ahí lo agarramos. Dice, eh... Pido disculpas por eso. Dice, de alguna manera los juegos se mezclaron un poquito. Pero de cualquier forma, parece que ahora estamos en mi parque original. Bunny Island. O sea... ¡Oh, pingüinito! ¡Miren qué lindo pingüino! O sea que estamos en la isla de los conejos. ¿No? Bien. ¿Nos está llevando? ¿Vamos? ¿Qué hay acá? Dice, parece que entramos en el espacio. ¡Oh, que eso es un planeta! Estamos entrando a otro juego. ¿Qué se están disparando? Sí, esto se llama Héroes de las Galaxias. Dice, cuidado con los... ¡Uh! ¿Por qué no disparan a nosotros? Dice, este lugar se está colapsando. Esperen, ¿qué? No vi más conejos. Ahora que lo pienso. ¿Error? ¡Uh! Hay errores. Hay errores. Tengo que arreglar esto. ¡Agarres en todos! ¡Uh! Está lleno de errores. Hay un auto flotando. El monstruo flotando. Un cartel. Un árbol. El auto. Ok, como que se mezclaron todos los juegos en uno de repente. ¿No? Ay, qué raro que se ve esto. Me mareé a la pared. Bien. ¡Error! Ok, todo el mundo. No se asusten. Dice, esto se está saliendo un poco de las manos. Ok. Pero no se preocupen. No voy a dejar que ninguno... Tú, atrapado por... ¿Qué? ¿Que hay otro monstruo? ¿O está hablando del dinosaurio ese gigante? Bien, sigue bajando. Doblamos. Está todo muy oscuro. ¿Esto que es un portal? ¿Hola? ¡Ah, la salida! No, ¿cómo que está bloqueada? ¿Cómo que la salida está bloqueada? Ok. Se desbloqueó. ¡Desapareció! ¿What? ¿Qué pasó ahí? ¿Nos estamos teletransportando de repente? ¡Oh! ¡Volvimos! ¿Sanos y salvos? ¿Puedo agarrar todos los bunis? No sé. ¡Oh, miren! ¡Acá está! ¡Oh, por Dios! ¡Ustedes lo lograron! Sí, ¿qué pensabas? ¿Que nos íbamos a caer adentro? Estaba un poco preocupado por ustedes. No hay de qué, conejo. Dice, la conexión se rompió totalmente. Estoy... O sea, que me alegro de que hayan podido sobrevivir. Dice, mejor voy a tener que volver al trabajo. Espero que la próxima vez tengamos esta máquina trabajando bien. Gracias por venir. Ok, completamos todo. Y los veo a todos próximamente. ¿Me va a decir ahí cuántos conejos agarré? ¿Eran 10? No me acuerdo cuántos conejos eran. ¿Podemos bajar, por favor? ¡Quiero bajar! ¡Quiero bajar! Ahí está. A ver, Cerso 500. ¿Este es otro buni? No, ¿no? Creo que nos seguimos corriendo, sí. A ver, vamos a teletransportarnos de vueltas acá. A ver cuántos eran antes de irnos. Porque yo creo que... No sé cuántos agarré. No, dice todos, no dice cuántos. Pero bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. Así que les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!